Pesto Pesto Para la receta tenemos ya cocida nuestra pasta Para preparar el pesto necesitamos espinaca blanqueada y escurrida Albahaca, aceite de oliva, ajo Agregamos todo a la licuadora También necesitamos queso parmesano desmenuzado y no es picada en trozos pequeños Agregamos a nuestra mezcla y revolvemos Agregamos a la pasta y servimos Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Tomen nota Parraba.